hola hola amigos hoy tenía pensado enseñarnos el caballero del sociaco a la edición especial hacer un unboxing pero al final cancelé el juego al final cambié de planes y compré una cosa que llevo haciéndolo tres generaciones seguidas la misma cosa o parecida tres generaciones seguidas y no es más ni nada menos que la xbox one llevo tres generaciones comprando de salida la xbox 1 la xbox 360 y la xbox one que pasa que esta vez como fue imprevisto no la reservé y no tengo la edición está la la día 1 que viene en la caja negra y trae el fifa compré el único pack que encontré que fue el recado de ti y voy a haceros un unboxing con todos vosotros si os apetece claro está si os apetece mirar por aquí tenemos el número de serie tiene por fuera la consola es negra yo casi la prefería blanca porque en lo negro joder se nota es que es más bonito no lo negro que lo blanco pero se nota el polvo las imperfecciones con lo blanco no se notan tanto esas cosas y pues fue una rotanda que me dio y aquí tenemos la xbox pues no tenía previsto one pues no tenía previsto joder como va esto no tenía previsto comprarla todavía pero bueno a veces las cosas surgen un molde a ver tengo carro por aquí no eso no es no espero así si como es esto si que sale por arriba no Ah, bueno, tiene esta pegatina, hombre, tiene aquí una pegatina y no la vamos capaces de abrir. Joder, no me fijé bien. Y tiene otra aquí, mi madre, cuántas pegatinas, con las ganas que tengo de abrirla, tengo que estar quitando las pegatinas, con ganas de verla. La Play la estuve probando hoy y el mando es feísimo, de la Play 4, pero me parece mucho más cómodo que el DualShock 3. Por aquí tenemos el Kinect, ahora obligatorio y más pequeño, bueno, yo creo que es más ancho. Más ancho puede ser, pero no sé, tendría que traerlo para comprar y ahora mismo tendría que traerlo unos minutos y cogerlo. Mira que guay, queda guay el diseño del símbolo de la X aquí. Sí. Esto queda guay. A ver, el Kinect por un lado, por aquí tenemos el Call of Duty versión cartón. ¡Qué regalazo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! En vez de, joder, tanto costará meter un puto juego, meter un puto juego. Aquí viene el código, no sé por dónde viene. A lo mejor viene por detrás, tengo que ganjarlo antes de que lo hagan otros. Por aquí tenemos los manuales del Xbox. Por aquí tenemos los cascos que regalan con esta. Bueno, son unos cascos de cutres, de estos de los chinos, de 5 euros o 10. Por aquí tenemos la fuente de alimentación. ¿Pedazo de fuente de alimentación? Es más pequeña que la anterior, eh. Que la de salida, la anterior, es más pequeña. Más cables. Veamos, vamos al mando, que es realmente lo que importa. Más que los cables o los auriculares. Y aquí tenemos el mando. El mando es mucho más bonito que el de la Play 4. La Play 4 tiene aquí un botón de sal y un botón de no sé qué, de option aquí. Así incrustados de mala manera. Y la pantalla táctil le quita el diseño elegante. En cambio aquí es un mando muy pero muy elegante. Lo que pasa es que es una chafadera que venga con pilas. En vez de entrar una batería. Lo que pasa es que el de Sony viene con pilas incluidas. Voy a coger el mando de la que lo tengo por aquí. El Xbox 360. Y como podéis ver, pues está más esterilizado este. Es más pequeño, por así decirlo. Sí, es más pequeño. Y parece más cómodo los gatillos. Lo anchearon para que lo podáis ver la diferencia. Lo anchearon. Y estos botones los hicieron más largos. Además de que es un diseño mucho más elegante que esta mierda. Todo hay que decirlo. Bueno, continuamos. Que si no, alargo el vídeo. Nada más no poder. Después recuerda como estaba todo guardado. Porque para guardarlo va a ser la hostia. Pero aquí tenemos el cable HDMI. Que bueno, por lo menos no hay que comprarlo. El cable HDMI. Y estos han sido los periféricos. Ahora vamos a por la consola. Esta vez se curraron. Creo que es elegante como ella sola. Vamos a seguir reflejados aquí. Ten cuidado. Mirar el símbolo así de la Xbox. Aquí para leer los Blu-Ray. Y aquí tiene el botón. Para sacar los Blu-Ray. Queda guay así con el símbolo así. Por arriba así. Y por detrás. Tenemos salida HDMI. Entrada HDMI. Tiene salida óptica para el sonido 5.1. De los equipos de sonido. Esto está guay. Los USB. El Kinect mierda. Esto no sé qué hostias. Y el cable Ethernet. Esto no sé qué es. Pues esto es de alimentación. Infrarrojos. No sé. Y bueno chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No hay más. No puedo hablar más del vídeo. Pero no hay más que enseñar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta. Espera. Voy a recapitulemos. Se me olvidó de recapitular. La consola. El Kinect. La fuente de alimentación. El HDMI. Los auriculares. El mando. Que es elegante como a más no poder. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que. Hasta la vista.